Más fuerte Cristo vive Diga gloria a Dios Diga aleluya Y dice en el capítulo 1 del profeta Ezequiel Palabras fieles este hermano Gloria a Dios Y a su nombre Verso 26 de capítulo 1 del profeta Ezequiel dice así En el nombre de Jesús amén Y sobre la expansión que había Sobre sus cabezas se veía la figura De un trono que parecía de piedra de zafiro Y sobre la figura del trono había una semejanza Que parecía de hombres sentados sobre él Y vi apariencia como de bronce refugiente Como apariencia de fuego dentro de ella En derredor desde el aspecto de sus lomos para arriba Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego Y que tenía resplandor alrededor Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve Así era el parecer de la semejanza de la gloria de Jehová Y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro Y oí la voz de uno que hablaba Es palabra del que vive ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Vamos a cerrar los ojos hermanos Y vamos a orar al Dios del cielo Padre eterno y maravilloso Le damos gracias en el nombre de Jesús Porque Señor estamos aquí reunidos Señor creyendo que en esta noche Tu Espíritu Santo vas a derramar Sobre cada uno de los que estamos aquí Señor yo creo en el nombre de Jesús Que tú vives, que tú reinas, que tú eres todopoderoso En el nombre glorioso de Jesús Estoy creyendo Señor que tu mano poderosa Tu mano misericordiosa Señor se va a mover en el nombre de Jesús Porque vives, porque reinas Señor tomamos autoridad Y reprendemos todo espíritu y mundo del diablo Que está confundiendo, que está perturbando No tienes arte ni parte Satanás en la vida Oídme bien diablo te ato Te digo y te reprendo en el nombre de Jesús Hay poder en mi Cristo esta noche Para manifestarse el omnipotente Se ha de manifestar el unipresente Se ha de manifestar el todopoderoso Se ha de manifestar en los corazones Que están apocados, humillados en esta hora En el nombre glorioso de Jesús Por eso Señor yo te alabo Y yo creo que este lugar es libre Para la gloria de tu nombre Es libre para la gloria de tu nombre Mi alma te alaba Señor Mi alma te glorifica Mi alma te ensalza Porque vive, porque reina Porque eres todopoderoso Y este lugar es libre En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Y a su nombre Tome su asiento hermanos Glorioso Jesús Cristo vive Dale un ratito hermano Desde que venga Lo que el Señor va a enviar esta noche Cuando voy a decir gloria a Dios Diga más fuerte Gloria a Dios Diga más fuerte Aleluya Diga más fuerte Gloria a Dios Denle un fuerte Pero fuerte aplauso Al Señor hermano Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya Glorioso Jesús Bendito sea el nombre del Señor Amén hermano Sabe hermano Que este hombre Llamado Ezequiel Este hombre Que Dios le dice Tú eres un hombre Igual Que los hombres Que hay en Israel Este pueblo El cual yo escogí Se ha revelado Contra mí Por lo tanto Yo te llamo Te escojo Para enviarte Contra ellos Para que vayas A ellos Y les hable Lo que yo Te mando Que le digas Ya sé Le dice Dios Ezequiel Estoy resumiendo Para que entienda Ya sé Que es pueblo Rebelde Y que No van a obedecer A las palabras Que oigan De tu boca Pero quiero decirte algo Yo te envío E irás Y hablarás Lo que yo te diga Aunque ellos No las obedezcan Pero tú irás Y les dirás Las palabras Que yo Te ordeno Que les digas Para que Algún día Sea que obedezcan O no obedezcan Sabrán que hubo profeta En medio de Israel Y si hubo profeta Es que había alguien Que lo envió A decir Lo que dijo Y no lo dijo Por sí solo Sino porque Alguien lo envió No puede haber profeta Si no hay un Dios Poderoso Así que irás Pero antes Pero antes De que vayas Antes de que Te enfrente Con esa rebeldía De ese pueblo Quiero que sepas También una cosa Y esto es palabra De aliento Para nosotros Aunque tu carne Se revele Aunque tu carne Se duela Y aunque muchos Digan Que vas a hacer Allí A tomar frío Quiero que sepas Que en nosotros Hay esperanza Que nuestra estadía Aquí Por el momento Estamos No es en vano Alabado sea Jehová Pero antes Que vayas Ezequiel Bueno Ezequiel Antes que vayas Ezequiel Quiero decirte algo Quiero mostrarte Algo Aleluya Y yo estaba En el cautiverio Al lado del río Que vale Cuando de repente Vino Aleluya Una visión Sobre mí Y Dios Le mostró Que el que Le estaba Mandando No era cualquiera Sino que vivía No era una voz En el espacio Que se desaparecía Sino que esa voz Tenía un origen Tenía una estadía Tenía un trono Alabado sea El nombre del Señor Pues este es El que te manda Este es El que vive Este es El omnipotente Este es El que existe Este es El que hizo Los cielos Este es El que hizo La tierra Este es Aleluya El omnipotente Este soy yo El que te estoy Enviando Bendito sea El nombre del Señor ¿Cuánto dice En gloria a Dios? ¿Cuánto gritan En gloria a Dios? Pues dice el Señor Esta noche A todos los que están aquí Y los que tengan oído Para oír Existe un trono Hay un trono Nuestra estadía No es en vano aquí Nosotros sabemos Que hay un trono Si hay un trono Hay un rey Y si hay un rey Hay un reinado Y si hay un reinado Hay una ciudad Hay una nación Para aquellos Que crean Aleluya La Biblia Dice que muy pronto Viene aquel A llevarnos con él A ese reino eterno Alguien puede decir Gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Aleluya Ezequiel vio Lo que vio Juan Ezequiel experimentó Lo que experimentó Juan Ezequiel antes de salir A profetizar Dios le mostró La existencia de él Ezequiel vio Lo que vio El profeta Isaías Ezequiel vio Lo que vio Moisés Ezequiel vio Lo que vio Abraham Abraham También lo vio Abraham se enfrentó Con él Y le dio Los diezmos Abraham lo recibió En su tienda Moisés Lo sentía Y por la fe Dice me movía Tomado Del invisible En el desierto Como si lo tuviera Allí estaba Mi alma Te alaba Él vio Moisés Vio en el desierto Cuando iba Al tabernáculo Descendía La gloria Descendía La gloria De Jehová Hombres que Vivieron La existencia De Dios Por eso Es que No importaba El tiempo Ni la hora Ellos sabían Que él existía Y que un día Iban a estar con él Mi alma Te alaba Jehová Mi alma Te glorifica Señor Porque yo no sé Cuánto Saben que un día Vamos a estar En medio De esa gloria Por tiempo En eternidad Aleluya Mi alma Mi alma Mi alma Te alaba Jehová Vamos a estar En tiempo En eternidad Por siempre Este frío Que hoy sentimos Lo sentimos En nuestra carne Pues nuestra alma Esta noche Se llenará De gozo Del Señor Aleluya Y la carne Va a quedar A un olvido Por un instante Y usted va a vivir Esto Que realidad En la Biblia En la palabra De Dios Juan habla Y dice Que él también Ve el trono Y ve el aspecto De uno sentado En el trono Aleluya Es aquí Él habla Y dice Lo mismo Que ve A alguien Y sobre La expansión Que había Sobre sus cabezas Se veía La figura De un trono Que parecía De piedra De zafiro Y sobre la figura Del trono Había Una semejanza De apariencia De hombre Sentado Sobre él Cuando dicen Gloria a Dios Y a su nombre Cristo vive Quiero alentarte Hermanos míos Y darte esperanza Esta noche Al decirte De que Hay alguien Que tiene un reinado Hay alguien Que está sentado En un trono No se lo ve Con estos ojos Pero enseguida Lo va a ver Enseguida Se va a manifestar Porque es difícil Aleluya Poder Entender Las cosas Del Señor Naturalmente Porque lo natural A lo natural Pero lo espiritual A lo espiritual Es difícil No podía entender Solo puedes tener Una visión En lo espiritual Pero de repente Dice Vino el Espíritu De Dios Sobre Ezequiel Para entender Para entender Esta noche Va a descender El Espíritu De Jehová Sobre cada uno De los que creen Y vamos a entender Y vamos a vivir Lo que vivió Ezequiel Ezequiel Le llama A esta visión Yo vi La gloria Del Señor Ezequiel Le llama Y le dice La gloria De Jehová Esto Que yo vi Es la gloria De Jehová Lo que Yo acabo de ver Es la gloria De Jehová Lo que le acompañaba Moisés Al tabernáculo Era la gloria Del Señor Lo que llenó La casa De humo Cuando le presentó Salomón A Dios Fue la gloria Del Señor Alabado sea El nombre De Jesús Lo que va a llenar Esta noche Aquí Esta casa Va a ser La gloria De Jehová Va a ser El Espíritu De Jehová Va a ser El Espíritu De Dios Aleluya Cuanto dice Gloria a Dios Cuanto grita Gloria a Dios Yo creo Que esta noche El mismo Que está sentado Descenderá El Espíritu Y en verdad Y esta casa Se llenará De su gloria Cuanto dice Gloria a Dios Y vi Dice En el 27 Y vi Apariencia Como de bronce Refugiente Como apariencia De fuego Dentro de ella Alrededor Desde el aspecto De su De su glomo Para arriba Aleluya Yo estaba Yo estaba en la isla De Padmo Dice Juan Cuando de repente Oí una voz Como el estruendo De muchas aguas Y miré aquí Que el que me hablaba Su rostro Era como el sol Al mediodía Sus ojos Como fuego Y sus cabellos Como ancianos De día Y sobre su lomo Un cinto Aleluya De oro Como bronce Bruñido Y se refulgiente Señia Aleluya Sus pies Refulgientes Juan también Lo vio Si hay En la Biblia Varias referencias De esto De que lo vieron Igual Llenos de la Gloria De Dios Y hay una palabra Donde Dice porque El único Que puede Descender El único Que puede subir Es el que Descendió El único Que puede Ascender Es el que Descendió Hay una palabra En la Biblia Que dice Que alguien Le dijo Rabí Maestro Y se postró A los pies Y el dijo No me toques Porque todavía No he sido Glorificado Aleluya El aspecto De aquel Era como Hombre Pero cuando Él ascendió A los cielos Aleluya Fue glorificado No fue La misma Visión Que tuvo Juan Lo vio Glorificado El Cristo El Cristo Está glorificado Antes que Descendió Estaba Glorificado Descendió Se hizo Hombre Y volvió A ser glorificado Ya para Para tener Para tener Victoria Sobre Aleluya El pecado Para que Aquellos Que creyeran En Él Aleluya No vivieran Más En la inmundicia Sino que Fueran Glorificado En Él Alabado O sea Yo va Porque Nadie Podrá Vivir En ese Reino Si no Es glorificado Y para Que usted Sea glorificado Esta noche Va a tener Que creer Aleluya Aquí En estos Borlos De San Vicente Que como Creyó Ezequiel Al lado Del río Quebar Para que Descienda Lo que Glorifica Al Cristo De la Gloria En los Corazones Se llama Espíritu Santo De Dios Dele un Aplauso Al que Vive Para siempre Mi alma Te alaba Jehová Aleluya Glorioso Sea Jesús Y en el Mismo Trono Dice Ezequiel En el Trono Había Como Como Resplandor Como El Arco Iris Cuando Llueve Dice Se hace Sobre Las Nubes Así Era El Resplandor Que había Sobre 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 Esta Imagen Sobre Esta Visión Que había Tenido Aleluya Él Dice Esta fue La Visión De la Semejanza De la Gloria De Jehová Y Dice Señor Esta noche Hermanos Esto Existe Dice Señor Esto es Real Yo Soy Real Muchos De ustedes Tendrán La Oportunidad De Estar De Ver Esto Pero Para Que Vean Esto Van A Tener Que Sufrir La Transformación Y La Transformación No Se Sufre Si no Es a Través Del Espíritu Santo De Dios Cuando Me Están Escuchando Y Dice En El Capítulo Dos Y Me Dijo Hijo De Hombre Ponte Sobre Tus Pies Dios Les Muestra Dios Se Muestra Él Dios Muestra Su Gloria Yo Cuando Yo Me Convertí Dios Me Mostró Su Gloria Yo No Sabía No Había Leído La Biblia Nunca Pero Cuando Yo Me Convertí Yo Me Acuerdo Que Cerré Los Ojos Y Vi Los Cielos Abiertos Bienaventurado El Barón Que Ha Visto Los Cielos Abiertos Porque Se Ha De Manifestar El Señor Para Nada Pues Hay Un Mensaje Hay Una Palabra Que Dios Quiere Decirte Y Los Cielos Se Abrieron Y Yo Vi Los Cielos Abrirse Como Cuando Se Rompe Un Papel Los Cielos Que Mis Ojos Pueden Ver Yo Entiendo Y Puedo Decir Yo vi La Gloria De Dios Y Del Vivo Cielo Una Luz Que Salió Hacia Mí Y Yo Caí Bajo La Gloria De Jehová Y Fui Y Fui Transformado Para Llevar La Palabra Del Señor Como Lo Hago Ahora Para Predicarle A Cada Uno De Aquellos Aleluya Y Y Vino Palabra De Dios Sobre Mí Dice Ezequiel Y Me Dijo Ponte Sobre Tus Pies Y Hablaré Contigo Le Dijo Dios Aleluya Y Luego Que Me Habló Entró El Espíritu De Él En Mí Glorioso Sea Jesús Yo Esta Noche Quiero Que El Espíritu De Dios Entre En Ti Hay Algunos Que Se Están Enfriando Digo Espiritualmente Pero Yo Esta Noche Voy A Clamar Para Que La Gloria De Jehová Descienda Aquí Y Que El Espíritu De Dios Entre En Ti Porque Ese Espíritu De Dios Te Va A Dar Poder Ese Espíritu De Dios No Te Va A Hacer Retroceder Ese Espíritu De Dios Te Va Hacer Para Que Seas Testigo Donde Quiera Que Vaya De Jehová Dios De Los Ejércitos Ese Espíritu De Dios Te Va A Dar Poder En Lo Que Tú No Tienes Poder Él Te Lo Va A Dar Aleluya Y Si Se Resisten Lo Del Frente En Ti Va Haber Un Poder Mayor Para Resistir Aún Ellos Te Dará Poder Necesitamos Aleluya Dice El Señor Que Usted Crea Porque Vendrá Poder Y Si Viene Poder Si Viene Poder Se Conviertan No Se Conviertan Oigan O No Oigan La Palabra Que Yo Pongo En Tu Boca Pero Sabrán Que Un Día Le Hablé Por Un Profeta Y Sabrán Que La Palabra Que Puse En El Profeta Era Mi Palabra Entonces No Tendrán Escusa Pero Tú Ve Y Haz Lo Que Yo Te Digo Porque No He Mostrado Cualquier Cosa He Mostrado La Existencia De Lo Que Predicamos De Lo Que Vivimos Es Lo Que Nosotros Vemos Pero Existe Un Reino Celestial Cuando Dicen Gloria A Dios Cuando Gritan Gloria A Dios Aleluya Moisés 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 Decía Me sostuve Como Agarrándolo Al Invisible Él se Sostenía De Él Hermano Es Real Dios Es Real Esto Que Vivimos Es Por Un Poquito De Tiempo Esto Que Nosotros Estamos Viviendo Ahora Es Apenas Cuando Estés Al Frente De Él Te Vas A Dar Cuenta Que Apenas Que Era Esto Yo Esta Noche Le Dije Señor Quiero Quiero Pedirte Una Cosa Esta Noche Cuando Leí Esta Palabra Podría Predicar Y darle Entender Lo Que Significa La Rueda Los Kerouines Que Volaban Y Sus Alas Como Estruendos De Muchas Aguas Se Movían Las Ruedas Sobre La Fada De La Tierra Podría Estarle Predicando Sobre Todo Esto En el Libro Ezequiel Porque Dios Me Ha Dado Entendimiento Sobre Este Libro Pero Le Dije Señor Yo Quiero A Estos Valientes Que Vienen Esta Noche Quiero Pedirte Solamente Que Esta Noche Muestres Tu Gloria Esta Noche Señora A Lo Que Siente El Frío La Carne Esta Noche Muéstrale Que Quiere Real Para Que Señor Se Animen Tomen Fuerza En Medio De La Debilidad Y Se Den Cuenta De Que No Es Vano Lo Que Vienen A Ser A Este Lugar Aleluya Mi 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 Te Alaba Te Glorioso Dios Son Muy Pocos Y Casi Muy Pocos Lo Que Entienden Esta Palabra Algunos Ministros Y Algunos Pastores Bautistas Libres Y Algunos Por ahí Pentecostales Hablan Y Creen Que La Visión De Ezequiel Son Extraterrestres Que Son Como Marcianos Porque No Entienden Nada De Lo Que El Espíritu Le Va Entender Porque No Tienen El Espíritu Santo De Dios Aleluya Porque Ven Dice Y Cuatro Seres Vivientes Que Tenían Cara Semejante A Hombre Y Se Movían Conforme Los Movía El Espíritu De Un Lugar A Otro Y La Mitad La Cara Era De Hombre Y La Otra Mitad De León Y Una Mitad De Hombre Y Otra De Oso Y Una Cabeza De Cuatro Cabeza De Águila Y Se Movían Y Miraban Y Los Ojos De La Rueda Tenían Muchos Ojos Y Se Movían A Los Cuatro Extremos Punto Cardenales Aleluya Y Dicen Que Es Esto Pues No Es Otra Cosa Que La Misma Visión Que Tuvo Aquel Juan Aleluya Cuando Le Llevó El Ángel Para Ver Son Los Ojos De Jehová Que Están En El Espíritu De Dios Que Ven Toda La Tierra Que Se Mueve Sobre Esta Fada De La Tierra La Tierra Estaba Desordenada Y Vacía Pero El Espíritu Dios La Ordenó Aleluya Y En La Tierra Hoy Hay Valiente Como Ustedes Que Esta Noche Van Aver La Gloria De Jehová Pueden Decir Gloria A Dios Cuando Dicen Gloria A Dios Dios Lo Hace Dios Lo Puede Hacer Esto Es Locura Pero Algunos Han Visto Hasta Querubines Aquí Nadie Puede Nadie Puede Dibujar Un Querubín Porque Si Escuchan El Lateo De Los Querubines Van Sentir Como El Estruendo De Muchas Aguas Pero Cuando Los Quiera Ver Ellos Con Las Alas Se Tapan Su Rostro Para Que Usted No Lo Vean Y Si Hay Querubines Son Los Que Vuelan Alrededor Del Trono De Jehová Y Si Ven Un Querubine Esta Noche Aquí Es Porque Estamos En Medio De La Gloria De Jehová Mi Alma Te Alaba Jehová Y No Va Ser La Primera Vez Va Ser Una De Las Cuantas Veces Porque Muchas Veces Hemos Visto Volar Perubines Sobre Nosotros Locura Para El Mundo Pero Para Los Que Creen La Gloria De Jehová Manifestada Alguien Puede Decir Gloria a Dios Yo le pedí Al Señor Esta Noche El Descienda Con Su Espíritu Y Usted Pueda Vivir La Gloria Del Señor Amén Y a Su Nombre Y a Su Gloria Cuando Quieren Experimentar Esto Esta Noche Usted Va A Sentir El Fuego Del Señor Usted Va A Vivir La Gloria Del Señor Porque Esta Casa La Va A Llenar Él Por Su Gloria Esta Noche Yo Creo Hermanos Míos Yo Creo Yo Creo Lo Que Le Dijo Eliseo A Su Siervo No Estamos Solos Aunque El Clima Está Tan Mal Hermanos Míos Pero No Estamos Solos No Estamos Desguardados Ni Desamparados Protegidos Estamos Y Esta Noche Dios Lo Va Mostrar Estamos Protegidos Bendito Sea El Nombre De Jesús Así Que Hermano Yo Voy A Clamar Para Que La Gloria De Dios Descienda En Este Lugar Algunos La Verán Como Un Resplandor Otros La Verán Como Humo Pero No Podrán Dejar De Alabar Porque Será Magnífico Lo Que Dios Va Hacer Esta Noche Póngase Sobre Sus Pies Como Le Dijo Dios A Ezequiel Ponte Sobre Tus Pies Que Hablaré Contigo Hoy Ponte Sobre Tus Pies Hermano Que Dios Hablará Con Nosotros Oiga Y Cierra Tus Ojos Oiga Lo Que Dice El Omnipotente El Que Todo Lo Ve El Que Todo Lo Sabe Oiga En Vuestros Corazones Lo Que Dice El Omnipresente El Que Está En Todo Lugar Oiga Vuestros Oídos Abrid Vuestros Oídos Espirituales Y Escuchar Lo Que Habla Hoy El Uniciente El Que Todo Lo Sabe Hoy Hablaré Contigo Y Te Mostraré Mi Gloria Porque Necesito Que Seas Testigo En Todo En Todo Este Mundo Rebelde Porque Yo Existo Porque Yo Soy Real Dice El Señor Oh Maraquiz Salamaya Levanta Vuestras Manos Porque Aún Sintiendo El Frío En Vuestra Carne Pero Algo Algo Va Suceder En Ti Esta Noche Levanta Tus Manos Y Con Tu Mano Levantada Caminada Al Altar Yo Descenderé Dice El Señor En Mi Gloria Yo Descenderé En Mi Gloria Hasta Que Llegue El Último Aquí Yo Descenderé Yo Escuché La Oración De Mis Siervos Mira Vaya Si Amaya Amaya Ven Al Altar No Te Quedes Ven No Te Quedes Porque No Te Quedes Que Estás Esperando Pues Incrédulo Pueblo Rebelde Porque No Te Mueves Y Vienes Al Altar Camina El Hecho De Ven Ven Aquí Acomódate Aquí Ven Aquí Ven Aquí Aleluya Ven 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 Yo Descenderé En La Gloria Yo Me Manifestaré En Ti Yo Me Manifestaré En Ti Yo Soy Algo Hasta que Llega El Último Hasta que Llega El Último Hasta que Llega El Último El Que Se Decide Ven Ven Venga Venga Decídete Ven Decídete Decídete Ven Ven Camina Decídete 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 Aleluya Decídete Camina Aún te estoy esperando Cuando llegue el último Porque es el Señor Yo Bendecide Yo Descenderé En mi Gloria En mi Gloria Esté preparado Porque Yo no sé Si va a caer Por tierra Usted No sé Si va a pegar Un grito No sé Lo que va a pasar Pero Aleluya Glorioso Dios No sé